Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de misión 31 de mayo. Un saldo de cinco muertos y un lesionado dejó un enfrentamiento a balazos entre elementos de la policía ministerial y un grupo de civiles armados en el municipio de Chilchota, Michoacán. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán confirmó que poco después de las 17 horas de este martes, elementos de la Dirección de Antisecuestros realizaban un operativo para rescatar a una persona que había sido plagiada, pero fueron recibidos a balazos por los presuntos secuestradores. Los ministeriales repelieron la agresión, suscitándose un enfrentamiento que culminó con la muerte de cuatro de los presuntos secuestradores y un elemento de la policía ministerial. En la refriega, también resultó lesionado Mario González Magaña, de 46 años, quien fue trasladado al Hospital del IMSS de Zacapu, donde fue reportado grave. Fueron rescatadas dos personas plagiadas y 11 policías municipales requeridos por la Policía Federal. Al lugar, arribaron elementos de diversas corporaciones policiales, quienes realizaron un fuerte operativo para localizar a más presuntos implicados en ese ataque. Para Quasar TV, Sandra Saenz